Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un vídeo un poco diferente porque yo hace mucho tiempo no hago reseñas y menos de bases. En esta ocasión les voy a compartir todo sobre la nueva UMI de Healthy Foundation de Montauk. Estaba segura que mi tono era el 600, no, el tono que yo compré es el 700. No sé si lo alcanzan a ver en este código de barras, pero sí. Mi tono es el más oscuro. Ahora sí, vamos con la reseña. Tenemos fondo rojo y manicura de caravillana porque realmente no estoy conforme con este tipo de lanzamientos y más que con el lanzamiento mismo, con el lenguaje que su equipo de trabajo escoge. Pues como van a decir que esto es un bronzer perfecto para pieles claras porque su subtono es amarillo. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en la fórmula. Esta es la UMI de, o no sé si se dice, Humid, UMI de Healthy Foundation de Montauk. Dice que tiene retinol B, que es retinol vegetal, por lo que es seguro de usar, no sé, en el día. Es skin tinted, hybrid skin, por lo que entiendo que es de menor cobertura. Vamos a ver en esta parte si se me tapan las pecas. El tono que yo estoy utilizando es el número 600 y aquí es donde entra la villana. Como yo voy a hacer el último tono del rango, si se las van a dar de inclusivos, pues que realmente sea un producto incluyente y no que lo hagan funcionar en piel las más oscuras, haciendo maromas como las que normalmente ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces el caso aquí, o bueno, el punto aquí es que si no nos quieren incluir, parte, no es que haya muchas opciones en el mercado colombiano, porque la verdad no es pues como que hayan un montón, pero sí hay un poco más que desde el principio realmente nos tienen en cuenta. Entonces si van a seguir con este asunto de no, es que las cantidades, es que están preocupados por las ventas, parce, pues si uno no se ve representado en una marca, obviamente no le va a comprar a esa marca. ¿Ustedes creen que las personas afro, pues como que son de un tono mucho más oscuro que mi piel? Van a buscar a Montauk después de este lanzamiento. ¿Para qué? Si desde el primer momento no fueron un pensamiento para la marca, sino un afterthought. O por qué tener cuatro bases claras medias, un montón de beige y dos oscuras como por no dejar, o una media y una oscura, porque pues esta es la más oscura. Esta es la más oscura. Y si quieren que uno no se queje o que no sea canzona. Entonces miren, esta base es bastante cálida, pero me di cuenta que oxida. Entonces la voy a dejar que de este lado se vaya secando un poquito. Y sí, creo que ya se está secando. Ya les puedo mostrar. El factor de oxidación, que creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Si los swatches que nos presentan siempre están hechos en pieles claras y con la base fresca, va a ser mucho más difícil para nosotros poder calcular cómo se va a ver ese tono. Porque si ustedes me presentan esta base en una piel clara, obviamente se va a ver mucho más oscura de lo que es en realidad. En cambio, si le hacen swatch en una piel media o en una piel... Es que yo ni siquiera soy oscura, pues como... Si me entienden, en esta tonalidad, pues vamos a tener mucha más claridad de cómo se ve realmente. Y también si está seca. Aquí me apliqué mucha más cantidad. Y pueden ver que el subtono es más acorde con mi cuerpo. Aquí ya se ve un poquito más roja. Y más oscura. Como más o menos de este tono. Y por eso me puse este top. Porque... Claro, es que mi pecho es la parte que menos exposición al sol tiene. Y también, pues como que con la luz se estalla también un montón. Entonces... Como que ver la base comparada con el pecho siempre va a ser muy diferente a esto. Yo no sé si esta base se comporta mejor solita. Porque la primera vez que la utilicé, sentí que me estaba marcando demasiado las líneas de expresión. Y ni siquiera la había sellado con polvo. Vamos a ver si la cobertura es construible. Aquí pueden ver la diferencia de la base fresca a la base ya se quita. Miren como el tono es un poquito más claro. Con los dedos se siente como una seda. Como una silicona. Como súper suavecita. Y por la cobertura que logró en mis pecas yo diría que es media. Media construible. Mientras este lado se va secando voy a aplicar corrector. Estoy utilizando el Celestian Concealer de la marca Miss en el tono 03. Este es más claro pero también de un subtono amarillo. Entonces me va a dar un poco más de luz en el centro. Y lo voy a difuminar con una esponja también roja. Oigan, combiné hoy. Esta es de Trendy de la colección Rebelde. Esta brocha, es que esta brocha, esta esponja. Aquí está seca. Y esa es mi parte favorita porque el asunto con las esponjas es que claro. Uno las humedece y luego las guarda en un cajón. Entonces se van a llenar de hongos. Esta brocha, es que esta brocha, ay bendito. Pero esta esponja, no es necesario humedecerla. Miren como queda la diferencia con iluminador. Bueno, con un corrector un poco más claro que me da más dimensión en el rostro a como se ve la base solita. Sí resalta un poco la textura de la piel. Lo puedo ver más que todo acá en la frente. A mí normalmente eso no me pasa. Es que no sé si de pronto reaccionó al skin care que tenía. Lo cual me parece un poco raro. Pues como que uno no se puede poner entonces nada debajo. Ay, miren que donde puse el dedo. Como que se matifica, pero no queda. Ay, como les digo. O sea, no queda marcado. No se quita, no se... Ah, vea. A medida que voy pasando, pues como difuminando con los dedos, hace un efecto de blotting. Que es que la grasita queda acá en los dedos y no en la piel. Y no se marcan los dedos como están en la piel. Aquí quedó como la grasita. Ahora sí me voy a iluminar este lado para terminar el maquillaje y poderle hacer una prueba de duración. No voy a hacer mucha actividad, pues voy a estar aquí en la casa. Entonces vamos a ver cómo interactúa con otros productos. Estos son el tono Cherry Jelly de Ame y Lily de Aurora. Cherry Jelly es más rojito, entonces lo pongo aquí arriba. Y en las manzanas voy a poner Lily, que es más rosadita. A mí me gusta aplicarme rubor en el pecho porque, pues como voy a tener la cara súper rubrizada. Como si me hubiera quemado en Cartagena. Y el pecho bien verde como rana platanera. Así se ve fresquita. Son las cuatro y media de la tarde. Así se ve ya la base complementada con el resto del maquillaje. Solamente me sellé las ojeras. Y miren cómo queda. De linda la piel. Me gusta mucho ese glow. Ay no. Vamos a ver en un par de horitas qué tal se comporta. Así se ve la base unas cinco horas después más o menos. Son las nueve y cuarenta y cinco de la noche. Yo la verdad no hice mucho. Estuve sentada todo este tiempo. No me he retocado. Sí se puso un poquito más brillante. Por lo que pueden utilizar polvo. Pero si ustedes son de piel seca, pues la pueden dejar tal cual. Pues siento que se comporta súper bien. De hecho no es pegajosa. Se siente sí un poquito grasa. Pero pues no tiene polvo. Ah bueno. Algo que de pronto no mencioné. Pero que se ve en la aplicación del video. Es que esta base es bastante fluida. El acabado en cámara. Pues sí yo siento que en la vida real también. Está súper bonito. Aunque sigo impresionada un poco por la textura. Porque normalmente pues como con otras bases no me veo tan... No es que... Como que los poros y las líneas sí entiendo que se marquen como por las expresiones faciales. Pero esas estaban súper... Pues no súper marcadas. Pero sí marcadas desde el inicio. Ay no sé. No sé si me gusta o no. Por la parte del rango tonal obviamente es un no. Porque pues si este pechito es el tono más oscuro hasta el momento. Pues para las personas afro no hay una oferta de tonalidades. Porque pues miren el último tono. No me cabe la excusa que vamos a ampliar el rango tonal. Es que primero lanzamos no. La población afro de Colombia son como 10 millones de personas. Pues espero que este video les haya servido. Así sea para tener como una referencia tonal. Si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba. Suscribirse para ver mucho más contenido. Y ya déjenme en los comentarios ustedes que piensan de esta base. Gracias por ver. Nos vemos en otro video. Bye. Bien.